Música Estoy tocando con mi Anmiec Studio EE, nuestro modelo Y lo que estoy haciendo es poniendo un poco de agudos, un poco de graves Y sacando cualquier cosita de medios para este tipo de canción La clave con estas canciones es Música Practicarlo lento, porque cuando tú practicas lento Te ayuda a mejorar tu técnica y después puedes tocarlo más rápido Entonces practicarlo lo más lento posible Esto es Hay Poder de Rudy Rodríguez